Música Señores bienvenidos, gracias por estar allí, buen comienzo de semana para todos en este lunes 25 de julio Salto Visión con toda la información en esta jornada inestable y con temperaturas bastante altas ¿Cómo estás Marcelo? Muy bien Un placer de saludarte, exactamente, un pequeño vieranillo, sobre todo el fin de semana Bastante extendido, ¿no? Porque las temperaturas van a andar en torno de los 27, 28 grados hasta el miércoles por lo menos Venimos ya de hace dos o tres días más Son temperaturas, digamos, que obviamente no están acuerdas a lo que es la época del año que tendríamos que estar viviendo De vez en cuando pasa esta clase de veranillo, pero la verdad, con tantos grados, tanta temperatura, 27, 28 grados Lindo para el fútbol, el fin de semana, ni hablar y para estar en los distintos escenarios De manguita corta, tranquilamente, viendo los partidos Por suerte, para el fútbol salteño, hay tres equipos que siguen adelante Una pena que dos se van a cruzar el fin de semana En la próxima instancia, en materia de off, hablamos de River Y hablamos de Ferrocarril, que clasificaron en Paisandú y en Tacuarembó Y también Universitario, que se metió en los cuartos de finales, en este caso hablando de la División Aná Pero buena cosa para los salteños Dentro de una semana, además, donde se planifica ya el sorteo de la División Aná La temporada de fútbol salteño, que va a comenzar el próximo 7 de agosto Y que, por supuesto, estará a través de la pantalla de Calvicio Muy bien, hay mucho material, mucha información y en títulos ya los adelantos Es una presentación de Invencible Diseñando tradición desde 1964 Washington Beltrán 275 y Uruguay 831 Modernización Finalmente, Aeropuertos del Uruguay tomó posesión de la Terminal Aérea de Nueva Esperides Y pasará a ser gestionada por dicha empresa Esto se enmarca dentro del Sistema Nacional de Aeropuertos Que es un trabajo conjunto y sostenido en el tiempo Y en parte de cuyo proceso de desarrollo Participaron varias administraciones nacionales Central Hortícola Estuvo en salto el ministro de Ganadería, Fernando Matos Para afinar los detalles de la gobernanza de la Central Hortícola del Norte Entre otros temas En la ocasión, se anunció que la contadora Soledad Manzano Ocupará un lugar en la Junta Directiva de la Central Con la alternancia del doctor Jorge Libardi En representación de la Intendencia de Salto Eutanasia Se cumplió tal cual se había previsto un intercambio Sobre este tan sensible tema Médicos, dirigentes políticos Referentes de diversas iglesias Entre otras personas Dieron su punto de vista sobre el tema Deportes Los tres equipos salteños siguen avanzando en la Copa de Clubes de Ofi Universitario clasificó en el Dickinson Ferro en Paisandú y River Plate en Taguarembó Los dos últimos se cruzan en octavos de final por la Divisional B Y la U Espera rival en cuartos de final de la Divisional Primera A Fue una presentación de Invencible Diseñando Tradición Desde 1964 Washington Beltrán 275 Y Uruguay 831 Bueno, el viernes hacíamos referencia a este importante acto Que se estaba cumpliendo en el Aeropuerto Internacional de Nueva Esperides La entrega en concesión A la empresa Aeropuertos del Uruguay De la terminal aérea Que a partir del año próximo El segundo semestre del año próximo Se comenzará ya con las tareas De remodelación, ampliación En fin Una serie de servicios que se van a estar adecuando A lo que son las exigencias internacionales En materia de conectividad aérea Jorge Navarro es el gerente de infraestructura Y mantenimiento de la empresa Aeropuertos del Uruguay Estuvimos hablando con él allí en la ocasión Hay un potencial muy grande al sur de Brasil Con 300, 400 kilómetros Un radio desde acá y desde Rivera Y casi 9 millones de personas O sea, es muy grande la cantidad de personas que hay Y obviamente Tenemos un polo de atracción muy grande para ello O sea, se estuvieron discutiendo Todo lo que son los programas de inversión Para los 6 aeropuertos Y para específicamente el aeropuerto de Salto Tenemos previsto una inversión de 12.300.000 dólares Y comenzarían las obras en el segundo semestre del año que viene En el año 2023 ¿Cuánto demanda? Son unos 6 meses de obra Y va a implicar más o menos 200 personas Puestos de trabajo Durante ese periodo de 6 meses de obra ¿Implica más personal para el aeropuerto también? ¿Sería personal que ustedes adjudicarían? ¿Cómo se maneja eso? En principio las obras van a ser adjudicadas a empresas constructoras Pero sí, ya tenemos personal De hecho, para operar este aeropuerto ya tenemos 7 personas Que se incorporaron al staff de Puerta del Sur Para trabajar H24 en el aeropuerto Y después que hagamos todas las obras Sí, a ver, lo que es todo el tema de dinasia Policía Aérea Nacional Va a implicar personal adicional Para ocupar todas las instalaciones que vamos a ir construyendo Y vamos a operar el aeropuerto en las condiciones que está Con mejoras ya habituales Que lo están viendo Sí, estamos haciendo todo el mantenimiento de áreas verdes Vamos a comenzar este año Con todo lo que es el cerramiento del cerco perimetral Con todo el tema de cámaras de CCTV Y bueno, una apuesta a punto general, ¿no? Del edificio y de las instalaciones de pista De bomberos y lo que es plataforma ¿Se solicita algo a la interesa municipal Que arregle los caminos de acceso, más iluminación y demás? Bueno, la verdad por ahora No hemos tenido un contacto así Discutiendo ese tema Pero obviamente, esto es un trabajo En conjunto entre las autoridades Y nosotros como empresa privada ¿Cuánto tiempo va a no quedar operativo el aeropuerto? Por contrato, tenemos previsto unos 6 meses Hasta 6 meses Poder dejar el aeropuerto fuera del servicio Pero eso es un caso extremo Vamos a hacer mucha obra sujeta a tránsito O sea, con determinadas condiciones particulares Se puede avanzar igual Tenemos previsto dentro del programa de inversión Una terminal de pasajeros Una nueva terminal de pasajeros Para 60 personas, hora pico Eso está definido en base a la aeronave crítica Y sí, digo Hay que partir por la infraestructura primero Para poder ofrecer el servicio ¿No? ¿No cuenta además que hay un transporte Que es carretero? Que bueno, a veces trámites en la capital del país Llegar a temprano en la mañana Este transporte es una hora Pero ¿Cómo están evaluando? ¿Cómo evaluaron todo ese tema? ¿No? Las personas que pueden viajar Y los beneficios que se pueden tener A ver, sí, estamos muy cerca de Argentina también Y obviamente esto es un polo de desarrollo Muy importante para el país Sí, digo Primero que nada queremos enfocarnos en el desarrollo En la infraestructura Y después, bueno Ofrecer esa seguridad operacional Que tanto necesitan los aeropuertos Para fomentar la actividad aeronáutica Bueno, mucha gente estuvo invitada A este acto Entre ellos el presidente de la delegación uruguaya Ante la comisión técnica mixta de Salto Grande El doctor Carlos Alviso Hizo referencia a todo este trabajo previo Que insumió mucho tiempo Que permitirá generar mano de obra En lo que va a ser la obra Una mano, un número pico Durante los meses en que se genere Esa reestructura Pero también luego se van a generar también otros puestos Y otras actividades conexas Esto decía al respecto el doctor Alviso Cuando nosotros A fines de 2020 Se dio que, bueno Que iban a haber seis aeropuertos Para el interior del país Y en aquel momento Presidencia manejaba el tema Estuvimos reunidos con el secretario de Presidencia Álvaro Delgado Y ahí le manifestábamos Que sentíamos que Salto Tenía que ser uno de los lugares Por un tema geográfico Por un tema comercial Por un tema de turismo Y por todo lo que genera Y sobre todo en un aeropuerto Que no solamente va a ser de pasajeros Sino también de carga Entonces para nosotros Es importante Que se esté dando un aeropuerto De estos seis En el departamento de Salto Una de las inversiones más grandes Que va a haber En los seis aeropuertos Se está dando acá en el departamento En un departamento Que necesitamos Que se empiece a mover Se está trabajando mucho Desde lo que tiene que ver Con las inversiones La conectividad Es uno de los puntos fuertes En las cuales Cuando nos vamos a reunir En una embajada Cuando nos reunimos Con algunas empresas internacionales Es la pregunta obligada Es decir, bueno ¿Cómo se llega ahí? En un mundo que viene rápido En un mundo globalizado Y en cual la inmediatez Es moneda de cambio Bueno Y este tipo de aeropuertos Es lo que le va a dar Una llegada Y una salida rápida Al departamento Para todas aquellas personas Que quieran venir a visitarlo Desde el turismo Pero también nosotros Estamos apuntando mucho A lo empresarial A la inversión Y eso va a ser Un antes y un después Desde el Ministerio de Transporte A través de Olayzola Bueno Se marcó también Que se está Con mucha visión En salto De las inversiones Sí, exactamente Estuvimos Permanentemente Estamos reunidos Con Olayzola Hemos estado recorriendo Con él La zona del Muelle Barcaza Hemos estado En la parte Del Puerto Seco Donde va a ir También toda la parte De Duty Free Está en conocimiento El depósito de anillo particular Pero también estamos Hablando Tanto con él Como también Con el Ministro Falero De entradas a salto De la obra pública Para la zona del departamento Porque bueno Más allá de mejorar Nuestro departamento Es trabajo para los salteños Que es lo que uno está buscando Desde las inversiones Desde la obra pública Traerle trabajo a los salteños Estamos desde hace Creo que 18 años 17 años En uno de los primeros lugares En desocupación En el departamento Y bueno Tenemos que entre todos Y desde los diferentes lugares Que representamos Y estamos Buscar y mover la aguja Para salir de ese lugar Y que los salteños Tengan laburo Bueno y que decía El Ministro de Defensa Javier García Lo veíamos en vivo Cuando se realizó El acto protocolar Pero luego hablamos Con él Sobre estos temas Sobre la inversión De 12 millones de dólares Que se va a hacer aquí En Salto Específicamente Pero también Sobre políticas De más a largo plazo Que en este sentido Se están llevando adelante Porque estamos Pasando el aeropuerto El aeropuerto Va a tener una inversión Importante Que va a pasar Los 12 millones De dólares Donde se va a requerir Más de 150 personas Para las obras En forma directa Y con un número Que frecuentemente Duplica eso En forma indirecta Y después que se termina Eso Ahora es que van a comenzar En el primer semestre El año que viene Después de eso Ahí viene La inversión privada Porque Esto es Una puerta Que abre El Estado Para que venga La inversión privada Y Desde aquí De Salto Este aeropuerto Sirva Para abrirle Las puertas También al mundo A Salto El presidente De la república Decía Ayer en Asunción Y todos lo escuchamos Y coincidíamos Que La mejor forma De defender al Uruguay Y a los uruguayos Es abrir Uruguay Al mundo Bueno Hoy estamos Con esta inversión Hablando la posibilidad De que Salto Se abra al mundo Y la apertura Uruguay Significa que se abra Salto Y todos los departamentos Que tengan la posibilidad De crecimiento De desarrollo De turismo Es decir Acá hay Una decisión política Que ha atravesado Varios gobiernos Y concreta El gobierno Actual Y ahora vendrá La inversión privada Que será la que hará Todas las posibles De compañías Que serán obviamente privadas Y tendrán que hacer Su número Para instalarse Pero van a tener Pista adecuada Terminal de aeropuertos Servicios Y van a tener Un aeropuerto Con posibilidad De ofrecer Para mostrar Asalto ¿Cuánto depende esto De lo que es La cumbre De Mercosur? No, no Esto es una decisión Uruguaya Que no tiene Vinculación alguna Con otros países Entonces la decisión Del Uruguay De una política Aeroportuaria Del Uruguay Que es una política De Estado Fíjese que la empezó El presidente Valle Y la continuó Sucesivamente Presidente Mujica Presidente Vázquez Y presidente La calle Pou Y la intervención Del Parlamento Así que vaya Que esto es un buen Ejemplo De política de Estado Donde todo el sistema Político coincide En lo bueno Que es Esto que estamos Concretando hoy Que es Tener aeropuertos Internacionales En el interior del país Acorde con las necesidades Del siglo XXI Y con lo que pide el mundo En esta materia La inversión De En todo el sistema Nacional De aeropuertos Internacionales Ronda los 67 Millones de dólares Obviamente que después En lo que es La concesión Hay una serie De mantenimientos Que hay que hacer Que corren por parte De la empresa Concesionaria Y que a su vez Vierte El canon Correspondiente Así que Es una movilización De fondos Que genera Al mismo tiempo Movilidad Conectividad Y trabajo También Bueno García También hizo referencia A la presencia De la Dirección Nacional De Aviación Civil La dinasia Que de alguna manera Tendrá que reforzar A futuro Todo lo que es Su presencia En estos aeropuertos Donde se espera Se genere mucho movimiento También sobre estos aspectos Habló el Ministro De Defensa Nacional Lo que hace el Estado A partir de ahora En el aeropuerto De Salto Es la seguridad Aeroportuaria Que es parte De la Policía De Fuerza Aérea De la Policía Aeronáutica Más todo lo que significa Migraciones Aduana Ministerio de Ganadería Todo lo que signifique Inversiones Líneas Aéreas Es parte De la lógica Comercial De la empresa privada Vendrá un empresario Sacará los números Verá Qué le conviene Volar a dónde Allí Y lo que tendrá que hacer El gobierno departamental Que también es un elemento importante Es facilitar Una serie de elementos Que hacen A que sea Tentador Venir a Salto Entre otras cosas Teniendo este hermoso Turismo termal Que tiene Salto Dinacia Ha tenido una caída Sucesiva Muy significativa De funcionarios Desde hace muchos años A la fecha De tener Más de 500 funcionarios A tener en torno De 300 Un poco menos Quizás Que tiene hoy Pero nosotros Empezamos a revertir ¿Por qué? Primero Incluimos en la ley De rendición de cuentas La creación de cargos De policía Aeronáutica Que no son estrictamente Dinacia Pero son fuerzas aéreas Que al fin de cuentas Son quienes van a brindar La seguridad En los aeropuertos Se calcula que son 17 Integrantes de la PAN De la policía aeronáutica Por aeropuerto Y ya en esta rendición De cuentas Incluimos 60 y pico Para cubrir Los 4 aeropuertos Que estaba mencionado Que se van a abrir Primero En estos Primero dos años Pero al mismo tiempo Ya enviamos Al Poder Ejecutivo Al Ministerio de Economía Y el Ministerio de Economía Lo autorizó La creación De unos cargos En dinacia En el entorno De 50 Cargos Exactamente Para recuperar O empezar a recuperar Aquellos funcionarios Que se fueron perdidos En el correr de los años Así como Como usted verá Hemos tomado previsiones Para Bueno Para Reforzar Un área Que es muy importante A estos aspectos Con más noticias Volvemos en unos minutos Hacemos la pausa Y ya regresamos Sirio Ascensores Con 32 años de experiencia Ahora también en Salto Cervantes 1448 Entre Cerrito Y Las Piedras Realizamos mantenimiento E instalación De ascensores Y montacargas Hacemos también Instalaciones De plataformas Verticales Y Salva Escalera Instalamos Sillas Salva Escalera Sirio Ascensores Con 32 años De experiencia Ahora también En Salto Promo Franquicias 2022 En La Cardio Afiliate ya Con hasta El 50% De descuento En la cuota Durante un año El médico A tu casa Las 24 Horas Del día Además Policlínicas Gratis En Medicina General Enfermería Gratis A domicilio Y en nuestros Locales Electrocardiogramas Control de presión Arterial Inyectables Curaciones Asesoramiento Médico Telefónico Unidad Cardiorrespiratoria Móvil Protegiendo Tu vida Siempre Una aparición Lo que tiene Es que es muy fugaz Y en estos días Las ofertas Inexplicables Comienzan a desaparecer Aprovechalas Últimos días Del descuento Del IVA Doble IVA Y triple IVA En Castro Te esperamos En nuestras casas De todo el país Por el 0800 8308 O en Castro.com.uy Te lo enviamos A tu casa ¿Cómo haces Castro? ¿Necesitas efectivo? Sumate A la 24 con 2 Sacás 25 mil pesos En 24 cuotas Y si pagas en fecha Te llevas Las dos últimas cuotas De regalo Pedilo ahora En servizalto.com O en nuestras redes Servizalto 30 años de historias salteñas Malos pensamientos Malos pensamientos Malos pensamientos Malos pensamientos Con el licenciado Petinati Malos pensamientos En la siglo XXI 101.5 Es tremendo Siempre juntos Se viene lo malino de todo Y Antel Ya la está rompiendo Esa Ronald Se viene el Mundial Y si vos te venís a Antel Te reciben como un campeón Con un 20% de descuento En el plan que elijas Durante los primeros 12 meses Y además Todos los partidos del Mundial Gratis Cambiate a Antel Sponsor principal De la selección uruguaya No esperes más Acá están los fatales Anda a bailar Hola Les habla Fata Delgado Atención Salto Viernes 12 de Agosto 20 horas Teatro Larrañaga Llegan los fatales Sí 10 músicos en vivo Con nuestros éxitos Y todos nuestros personajes Un espectáculo Para toda la familia Entradas en venta En Habitat Futbolero Tenemos algo que te va a encantar ¿Te imaginás tener un lugar Donde puedas ver todo el fútbol del mundo? Pero cuando decimos todo Es todo, ¿eh? Desde la Champions La Libertadores El Campeonato Uruguayo Y la Liga de Salto Ese lugar existe Y se llama Cablevisión Salto Pasá por Larrañaga 37 O encontrános en nuestras redes Y preguntá por la mega promo Que tenemos para vos Hacete socio Y disfrutá de todo el fútbol Cablevisión Salto El fútbol de los salteños Y de todo el mundo En el cable de los salteños Siguen las ofertas de julio El Lignor Gar Y las promociones especiales Como esta Con la compra de tu moto en julio El empadronamiento va de regalo Tenés mucho para elegir Como la Jumbo Max 110 centímetros cúbicos A solo 1.299 dólares O la Vacio P110 A solamente 1.179 dólares Glegnor Gar En motos Con todo lo que buscas Y más Estuvo por aquí por salto El ministro de ganadería, agricultura y pesca Fernando Matos Estuvo reunido con el intendente Lima Y también con otras autoridades El tema principal central hortícola del norte Ya ir afinando todo lo que tiene que ver Con el tema por ejemplo De la gobernanza de la central hortícola Ver los tiempos en que podría ya estar operativa Se estima que en los primeros meses del año próximo Ya estaría operando Además Se anunció que la contadora Soledad Marazano Va a estar ocupando el lugar en la junta directiva De la central Estos eran los anuncios que se hacían en la ocasión Esto es lo que queda Estamos mucho más cerca de la realización De una futura inauguración Y seguramente En las próximas semanas Dos o tres semanas máximo Estaremos ya con los términos Lanzándolos en pleno acuerdo Y haciendo un llamado público Seguramente en una nueva conferencia de prensa Que tal vez la realicemos En la propia central hortícola del salto Para dar a conocer al público Y a la opinión pública en general Que están los términos disponibles Para el llamado de licitación De los locales del central hortícola del norte Estamos mucho más cerca de la realidad Y estamos dando pasos decididos Y en acuerdo Entre todas las partes involucradas En la ley misma Se estableció el aporte Del Ministerio de Ganadería En este caso 13 millones de unidades indexadas De esos 13 millones de unidades indexadas A la Intendencia ya han llegado 8 Una primera partida De 8 millones de unidades indexadas Los otros 5 millones Van a llegar en los próximos días Y bueno De esa manera El Ministerio de Ganadería Completa El 100% de su aporte Que en su momento El propio Ministro Lo había hecho público No nos olvidemos Que uno de los miembros De la Junta Directiva Es un representante Es un representante De los gobiernos departamentales En ese caso El próximo jueves 28 Lo conversábamos aquí Tenemos Congreso de Intendentes Y en ese Congreso de Intendentes Bueno Vamos a plantear Y tratar de resolver Ese mismo día Quien va a ser Quien va a ser El primer representante De los gobiernos departamentales A la Junta Directiva De la misma manera Que el Ministerio Comunicará en su momento Quien es su representante Para la Junta Directiva Lo mismo que los productores Lo mismo que los operadores Creo que en ese sentido Se viene trabajando Se viene avanzando Se vienen dando pasos firmes En el caso de la Intendencia De Salto En estos primeros meses Nuestros representantes Van a ser La contadora Soledad Marzano En su calidad de directora Del Departamento De Promoción y Desarrollo Con la alternancia Del doctor Jorge Libar Y el viernes En horas de la tardecita Anoche en el Teatro La Rañaga se cumplió Tal cual se había ya previsto Y se venía publicitando Esta jornada de reflexión Más que debate Por el tema eutanasia Y esta ley Que bueno Está a estudio del Parlamento Las diferentes visiones Se pudieron ver allí Y se pudieron escuchar En la ocasión Vamos a ir repasando En esta edición Y en próximas ediciones Cada una de las visiones Y puntos de vista Que tuvieron Quienes participaron De la actividad Uno de ellos Fue el presbítero Luis Eduardo Cardoso De la Iglesia Católica Que esto planteaba Nosotros como Iglesia Católica También nos vemos Empeñados en la defensa De la vida Y la dignidad De la persona humana En muchas instancias La Iglesia ha manifestado En la Iglesia Católica Su deseo De la defensa De la vida Y de la dignidad Muchos documentos A nivel de Iglesia Lo manifiestan Esto El primer documento Es del año 1980 Que habla justamente De la declaración Sobre la eutanasia Y hace dos años atrás En el 2020 Hay un nuevo documento También hablando Sobre esta realidad Venimos en defensa De la dignidad En el morir Y esto creo que es La clave De lo que Defendemos en este tiempo Dignidad en el morir Entendiendo como dignidad Y aquí recogemos Una opinión Que nos viene Desde el ámbito jurídico Lo que dice Justamente La ley de derechos Del paciente De derechos Del paciente Entonces Lo que dice es Todo paciente Tiene derecho A ser cuidado Atendido Protegido En la estancia Final de la vida La dignidad En el morir Justamente significa eso El reconocimiento Del valor De la persona Incluso cuando Sus capacidades Pueden venir a menos Puede disminuir Su capacidad Relacional Cognitiva Sus funciones No pierde El valor La persona El valor Que le corresponde Por ser ser humano Creo que Fundamentalmente Lo que se trata Es acompañar El proceso De enfermedad Y muerte De una persona Hasta que se cumpla La muerte natural Acompañar el proceso De muerte Aliviando el dolor La medicina paliativa Tiene esta posibilidad Justamente De la sedación paliativa Que puede ser Parcial Total Intermitente Acompañando este proceso Que es un proceso natural Que en algún momento Se va a dar Pero que no Lo que entendemos Es que no debe darse Como una acción Exterior De alguien Que le provoca La muerte Aunque esta persona Considere que su vida No vale Y lo pida Nadie Tiene el derecho De pasar por encima De la dignidad De la otra persona Aunque la persona Lo pida Desde el utilitarismo También De Stuart Mill Menciona Stuart Mill Que No se puede pasar Tampoco por encima De la dignidad De la otra persona Aunque una persona Me pida Para ser mi esclavo Yo no tengo El derecho De pasar por encima De su dignidad Lo que estoy llamado A hacer Es ayudarlo A reconocer El valor propio Que tiene la persona Incluso en este momento De sufrimiento Cuando nos encontramos Todos los días Con personas Que se acercan Pensando en la posibilidad De la autoeliminación Personas que buscan Autoeliminarse Porque su vida No tiene sentido Creo que lo que busca La persona En ese momento Es que alguien Lo ayude Hay que saber Interpretar El pedido de auxilio De esta persona Ayudándolo justamente A seguir con su proceso De vida También Hacía su planteo La iglesia metodista Y en este caso A cargo del reverendo David Waxug Quien también Hizo referencia A este tema En primer lugar Quiero enfatizar Que junto con Las demás Confesiones cristianas Compartimos Que la vida Es un regalo De Dios Y por lo tanto El valor de esta No está supeditada A sus posibilidades En cuanto a desempeño Funcionalidad O autonomía Toda vida Es amada Y sostenida por Dios Asimismo creemos Que la vida No puede reducirse A su aspecto biológico Sino que esta Está en estrecha comunión Con la vida biográfica Es decir Las experiencias Relaciones Con otras personas Sentimientos Nuestra reflexión Se realiza Desde el punto De vista De quien En un estado Terminal Y ante el deterioro De su persona Y eventualmente El sufrimiento físico Psíquico Moral Y o espiritual Elige poner fin A su vida En primer lugar Tenemos que reconocer Que en nuestras sociedades En general Y en la iglesia En particular A pesar de defender El derecho a la vida Nos enfrentamos A situaciones En las que Quitarla Está exento De culpa A modo de ejemplo Puedo mencionar El asesinar En defensa propia Y las guerras Justificadas Incluso países Autodenominados Cristianos Tienen exorbitantes Gastos en defensa Y participan Activamente En guerras A lo largo Del planeta Y a pesar Del dolor Que nos provoca La muerte De inocentes Entendemos Y nos convencemos De que hay cierta Justificación Y lo pongo Entre comillas En quitar la vida Al enemigo También Entre comillas Por tanto Es lícito Sostener Que A pesar De defender La vida Como un regalo De Dios En determinadas Circunstancias Existen otros elementos Que entran en juego A la hora A la hora De decidir Entre la vida Y la muerte Entonces Una primera Pregunta Para la reflexión Nuestra Podría ser ¿Puede la iglesia Condenar A quien En una fase Terminal Irreversible De su enfermedad Y frente Al sufrimiento Que ella Conlleva Decide finalizar Su existencia De forma digna? Como expresaba Anteriormente Entendemos Que la vida Es mucho más Que la mera Existencia biológica Reconocemos Que la ciencia Ha avanzado En niveles En el que Los cuidados Paliativos Anulan Casi Al 100% El dolor físico Pero existen Otros dolores Los psíquicos Morales Espirituales Que solo Quien los transita Puede sentir Y para los que No siempre Tenemos respuesta Y tenemos Que reconocer Que en tales Circunstancias Es nuestro deber Acompañar al paciente Para que pueda Descubrir En su relación Con Dios La mejor respuesta A su sufrimiento Y a transitar Ese tiempo En la confianza Y seguridad De su amor Incondicional Bueno de a poco Iremos repasando Parte de las expresiones De cada uno De los integrantes De ese panel Repetimos No era un debate Era más bien Una jornada De reflexión Que se llevó a cabo El viernes En la noche En el Teatro La Rañaga Sobre un tema Tan delicado Como es la eutanasia Vamos a ir a la pausa Pero antes El adelanto Del segmento deportivo Mucho para repasar De fútbol Lo que aconteció El fin de semana En la divisional C En la primera divisional B Que quedan todavía Dos partidos pendientes De la primera fecha De la segunda fase Y por supuesto Haciendo referencia Además A la clasificación De los equipos salteños Son una instancia más En materia de club La pausa breve Y ya volvemos Renová y contratá Cualquier plan Y disfrutá con Antel Los 64 partidos En alta definición En tu red móvil de Antel Otro beneficio de Antel Un golazo No lo pienses más Cambiate Antel Sponsor principal De la selección uruguaya De fútbol No esperes más Acá están los fatales Anda a bailar Hola Les habla Fata Delgado Atención Salto Viernes 12 de agosto 20 horas Teatro Larrañaga Llegan los fatales Sí 10 músicos en vivo Con nuestros éxitos Y todos nuestros personajes Un espectáculo Para toda la familia Entradas en venta En Habitat English Institute Salto Inglés para todos Como hace más de 25 años Inscripciones abiertas Clases online Y presenciales Visítanos en Piedras 45 O en el local del MIC Villa Constitución O comunicate al 099 547 895 Futbolero Tenemos algo que te va a encantar ¿Te imaginas tener un lugar Donde puedas ver Todo el fútbol del mundo? Pero cuando decimos todo Es todo, eh Desde la Champions La Libertadores El Campeonato Uruguayo Y la Liga de Salto Ese lugar existe Y se llama Cablevisión Salto Pasá por Larrañaga 37 O encontrános en nuestras redes Y preguntá por la mega promo Que tenemos para vos Hacete socio Y disfrutá de todo el fútbol Cablevisión Salto El fútbol de los salteños Y de todo el mundo En el cable de los salteños Cementerio Parque Jardín de los Azares Un lugar de paz En contacto con la naturaleza Donde la calidez del sol Y el trinar de los pájaros Contribuyen a que soportemos mejor El dolor de la partida Avenida Solaris sin número Teléfono 473 36 841 Oficinas Uruguay 353 Salto Uruguay Taxi Express 473 22 447 092 24 80 04 Viajá por toda la ciudad y alrededores Cómodo y seguro Taxi Express 33 Esquina Uruguay Taxi Express Comodidad absoluta El que ya la está rompiendo toda Es Antel Obvio Peli Porque con tu prepago Antel Te llevas el celular Que giras en 24 cuotas Si El celular que más te guste Te lo financiamos Aunque no tengas contrato Y además con tus recargas Tenés todos los partidos Del mundial Gratis Cambiate Antel Sponsor principal De la selección uruguaya Feliz invierno Y con estas ofertas de Castro Te dan ganas de festejar Ladrillo refractario de 51 milímetros 63 pesos Tejuela refractaria de 25 milímetros 37 pesos Y de 32 milímetros 47 pesos Adhesivo refractario claucol 10 kilos 840 pesos Te esperamos con nuestras ofertas De invierno En nuestra barraca de Avenida Barbieri Esquina Viera ¿Cómo haces Castro? La vuelta a casa Con el equipo más importante La marca La marca Humor Notas Premios Música Sorpresas Gracias por estar del otro lado Para acompañarte Siempre en la siglo 101.5 Siempre juntos Señores Abrimos el segmento deportivo Aquí en Salto Visión Buen fin de semana Para los equipos salteños Que están participando En la Copa de Clubes de Ofe A nivel de la Divisional A Y también a nivel de la Divisional B Pero vamos a repasar Lo que aconteció En la jornada de ayer En el partido de vuelta Por octavo de final Entre universitarios Y el conjunto de juventud De Colonia En la ida Habían igualado Dos goles por bando Universitario que terminó Con dos jugadores menos La expulsión De Diego Llama Y también de Alexander Pidis Y ayer Universitario con un resultado Cero a cero O hasta el uno a uno Bueno Le servía para meterse En cuartos de final En definitiva Ya un dos a dos Se podía ir a una tanda De penales Y también obviamente Un empate 3 a 3 o 4 a 4 La clasificación iba a ser Ni hablar Un triunfo de juventud Iba a ser para el conjunto Colonia En un partido Que tuvo Bueno Un buen desempeño Por parte de universitario Teniendo el balón Esperando por momentos A su rival Que tenía La obligación de salir A proponer A lograr un gol En definitiva Después de Haber empatado Jugando Como local Universitario Con algunas variantes Ya lo decíamos La ausencia De Diego Llama Y Alexander Pires Bueno Obligó a la modificación En cuanto a la formación Titular La presencia De Bueno Variantes Que propuso Emilio Silva Para este compromiso En un partido Donde Prácticamente Juventud No llegó Al área De universitario Quizás lo mejor Tuvo en el segundo tiempo Y a propósito Ni hablar Después de una buena intervención De Carrara Bueno Llega este gol A los 32 minutos De la segunda parte Prácticamente a 15 minutos De final Un baldazo De agua fría Para universitario El gol De Anderson Fernández Allí Con el cabezazo Descolocando Agustín Carrara Y bueno Colocando el 1 a 0 Universitario que se fue arriba Sin mucho fútbol Pero sí Bueno Con mucho esfuerzo Con mucho amor propio Llegó el empate Finalmente Por intermedio De Lloro Santos Aquí el centro Al área Por parte De Martín Silva Algunas ocasiones Que generaba El conjunto rojo Pero que no podía Establecer el empate Es el que lo podría Llegar a depositarlo En los cuartos de final Hasta que aparece Lloro Santos Una de las variantes Que tuvo universitario El ingreso Por Lucas Pidis Y en la agonía misma Del partido Sobre los 44 minutos Apareció el goleador Del conjunto rojo Para establecer Cifras definitivas Hay que repasar En todo caso La jugada Tras el envío De esquina Por parte de Martín Silva Porque se reclamó Una posición adelantada Y hay que repasar En la reiteración Que en todo caso Lloro Santos Puede estar algo adelantado Allí en la última línea Del conjunto De juventud Hay algunos jugadores Incluso del conjunto Coloñense Que levantaron la mano Pidiendo esa posición adelantada Pero finalmente El árbitro desestimó Marcó la mitad Del ciclo central Y el empate El conjunto rojo Para la clasificación Agónica A meterse En los cuartos de final Y después resolverlo En los últimos instantes De cualquier manera Asegurando El partido La clasificación De universitario Que se mete Entre los 8 mejores De esta copa de clubes A nivel De la divisional A Con un gol agónico Reiteramos De Lloro Santos A los 44 minutos De el segundo tiempo Tras la clasificación Las palabras En el conjunto rojo En este caso En el diálogo De Salto Visión Fue con Emilio Silva El entrenador Del conjunto rojo Emilio Emilio Bueno Emilio ¿Cuánto costó? Sí, sí La verdad que Sabíamos que iba a ser Un partido duro Nosotros tuvimos Un excelente volumen De juego Faltó el gol No lo pudimos Cerrar Cuando tuvimos La posición Y las situaciones Y bueno Esto es así Cuando errás mucho Siempre estás propenso A un error Y que te conviertan Y fue lo que pasó Por suerte Tuvimos la fuerza necesaria Anímica sobre todo Para ir a buscar el empate ¿Un gol de juventud Que llegó cuando Nadie lo esperaba Porque había hecho Poco juventud En el partido No, claro Es lo que te decía Siempre fuimos protagonistas Y erramos mucho Y estamos propensos Al error Y que te conviertan Pero bueno Se pudo sacar adelante De este partido Y lograr la clasificación Miró como quedó el equipo Teniendo en cuenta Que bueno El miércoles ahí Otra vara Más elevada Y no Ahora veremos La sanidad Sobre todo Los muchachos De cómo están Y lo bueno Que creemos Que recuperamos Unos cuantos jugadores Y prácticamente Casi un plantel completo Tendríamos Para el miércoles Bueno Hablando del miércoles A propósito El universitario Tiene que afrontar Copa Auf Uruguay Y va a estar enfrentando Conjuntos de Sudamérica En la capital del país 20 horas En el estadio Dickinson Claves En el partido De la jornada Ayer Un motorcito Un reloj Que tiene en la mitad De la cancha Universitario De los mejores Que ha tenido Este ciclo De la U En materia de Copa Aufi Hablamos de Jonathan Jorge Y también la palabra En este caso De el goleador Yoros Santos Nos mandamos un buen partido Allá En Colonia Un 2 a 2 Con 9 jugadores Y estábamos convencidos Que acá teníamos que sacarlo Adelante también Con todo el esfuerzo Se había hecho allá Acá también Teníamos que hacer lo mismo Y bueno No nos salía el gol Pero a lo último Se logró el gol La virtud también De la universitario Que había Unas cuantas bajas Y bueno Tuvo que afrontar Esta distancia Determinante En base también A esa ausencia ¿No? Si Tuvimos como 5 o 6 bajas Por expulsiones Por distintas cosas Pero lo importante Más a ganas Me parece el empate Que a fútbol Que a fútbol universitario Burice de la casa La vida de entrar Fue mundial Bueno Bueno Hay muchos que Bueno Están haciendo referencia A lo que es la jugada De Odo Justamente De Yolo Santos También hay que decir Que hay dos penales Muy claros Que el arbitraje Se estimó Muy cerca De la jugada Hay una agarrona Lucas Píriz Escandaloso Que el árbitro No sancionó Pero era un claro penal El árbitro estaba A dos metros De la jugada Insólito Como no cobró El penal En este caso A favor del conjunto Rojo de la U Que espera rival En definitiva Para saber Quien lo va a enfrentar En materia de cuartos De final De la Copa de Ofi A nivel de la división Alá Pero hablamos también De la clasificación De otros dos equipos salteños Hablamos de Ferrocarril Con graves incidentes En este caso Cuando fue a jugar Allí A Paisandú En la jornada de ayer Ante el conjunto De estudiantil Sanducero En la ida Acá en el Dickinson Dos goles de Vargas Bueno Habían colocado El triunfo De conjunto de Ferrocarril Dos goles a cero Y en la jornada de ayer A los 35 Otra vez Vargas Colocaba el 1 a 0 Que le aseguraban Ni hablar La clasificación de Ferro A la siguiente ronda A los octavos de final Y esto pasaba Allá en Paisandú En el parque estudiantil Una vergüenza Realmente Pero perjudicado Obviamente también Ferrocarril Que sigue adelante Y además Teniendo en cuenta Las expulsiones Que son muy sensibles En el conjunto De Ferrocarril Hablamos de Machado Hablamos de Vargas El goleador Nada más y nada menos Que tiene el conjunto De Ferrocarril Y también De Agustín Panza Ni hablar Tres pilares En el conjunto De Ferrocarril Que se van a perder Por lo menos El partido de ida Que será Ante conjunto De River Justamente Que clasificó El pasado sábado En Taguarembó Pero lo que sucedió Acá es lamentable Después de la concreción Del gol Por parte de Ferrocarril Las corridas La seguridad Que estaba allí En el parque estudiantil De Paisandú En cuentagotas En definitiva Hay que marcarlo Pero esto No podía haber pasado En la jornada Ayer Allí En Paisandú La verdad Es una gresca Generalizada Y bueno Las expulsiones Por el lado De Ferro Que fueron tres Y del conjunto De estudiantil Que fueron cuatro En definitiva Pero bochornoso final Un partido Que fue suspendido Con el resultado Ya puesto uno a cero A favor del conjunto De Ferrocarril Que bueno Se la verá En el próximo cruce Ante conjunto de River De salto Pero bueno Las bajas Que va a tener Por lo menos Para el partido De ida En el partido Que va a sostener Ante conjunto de River Que logró una gran clasificación El elenco riverplatense Después de haber igualado A Canel Dickinson Uno a uno En un partido chato Donde incluso Estudiantil Estudiantes Mejor dicho De Tacuanebó Tuvo las mejores opciones En la segunda parte Para llevarse algo más Que un empate Del Dickinson Otra vez El goleador Gabriel de Sousa Dejó su sello En esta gran clasificación Del conjunto de River Para bueno Avanzar a octavo de final De esta copa A nivel de la Divisional B Se van a cruzar Con Ferrocarril Y hay que tener en cuenta Reiteramos Las tres bajas Muy sensibles Que seguramente Tendrá el equipo Que dirige técnicamente Richard Uzuca Próximo fin de semana Por así se maneja La posibilidad Del sábado 15 y 30 De este compromiso Que deben sostener River Ante Ferrocarril Ferrocarril Ante River En este caso Por octavo de final De la copa De clubes A nivel De la Divisional B Más allá de cruces Que tengan Que protagonizar River Platensis Y Carboneros Un viejo clásico Del fútbol salteño Es bueno Que los tres Equipos salteños Sigan adelante En el marco De lo que es Esta copa De Ofi Hablamos de lo que pasó También en el fútbol salteño El fin de semana Vamos a comenzar Con la primera divisional C Que lo tiene Parque Solari Duro de boca Como se dice En la regla futbolística Porque el equipo Que conduce Que dirige Carlos Herman Finalmente salió Con una nueva victoria El conjunto De Parque Solari El pasado fin de semana Repasamos resultados El empate a cero Entre Barcelona Y el conjunto De Almagro También el empate a uno Entre el conjunto De Cerro Y Quinta Avenida A 33 Peñarol Que le ganó El conjunto De Huracán Por tres goles Contra uno Parque Solari Líder absoluto Del campeonato Le ganó A Nazareto Por dos goles Contra uno Y Fénix Que le ganó A Florida Por tres goles Contra uno Libre tuvo El equipo De paso Del bote Con estos resultados De la cuarta fecha Parque Solari Que se corta solo Decidido Carlos Herman A lograr el ascenso A la Divisional B Para la próxima temporada 12 puntos Cinco más Que su inmediato Perseguidor Hablamos del conjunto De Fénix Que tiene siete Peñarol Que está con seis Cerro Quinta Avenida 33 Y el conjunto De Almagro Tienen cinco unidades Barcelona Que está con cuatro Paso del bote Florida Y el conjunto De Lazareto Con dos unidades Último Está Huracán Que no ha sumado puntos En lo que va Del campeonato Y cuatro partidos Se jugaron En la jornada De ayer En el marco De la primera Divisional B Dos partidos pendientes En definitiva Que se van a estar jugando Entre la jornada De mañana Mañana a la hora Veinte Van a estar jugando River Ante el conjunto De Libertad En el estadio Dickinson En tanto que el miércoles Va a estar jugando Palomar Ante el conjunto De Tigre En este caso En el Carlos Ambrosoni Hay que hablar Del fútbol de la B Hay que hablar De una buena victoria Del conjunto De Dublín Central Tres goles Contra cero Ante el elenco De Progreso También otro De los pretendientes A los ascensos En la temporada Y de esta forma Dublín Central Vuelve a igualar La línea de River Con un partido menos Un partido más jugado En este caso Para Dublín Central La victoria De el conjunto De Calle Rivera Para estar otra vez Arriba En las posiciones Con el conjunto De River En el Carlos Ambrosoni Ayer en cuanto A lo que fueron Los resultados Hay que hablar De el empate Entre el Sportivo Rodó cero a cero Con Deportivo Atigas El de Alvio En Conchaná Dos a dos Finalmente Y hay que hablar De la primera victoria En el campeonato Del conjunto De Santa Rosa Que le ganó Tres goles Contra cero Al elenco De Hindú Y bueno Como decíamos Cuatro partidos Que se jugaron Y que se completa Entre martes Y miércoles Lo que es la primera fecha A nivel De la Segunda fase Decíamos Una buena victoria Del conjunto De Santa Rosa La primera Del campeonato Y que bueno Se anota En el comienzo De la segunda fase En su lucha Por no perder La categoría Dublín Central Con 27 Un partido más jugado Para el conjunto Dublín Libertad que tiene 23 Y bueno La chance De ponerse a tiro Allí nada más Del conjunto De River Progreso que quedó Con 21 19 para Tigre Chaná con 16 12 para Palomar Y el conjunto De Albion 10 unidades Para Deportivo Artigas 9 para Indú Estudio Esportivo Esportivo Rodó Y último Está el conjunto De Santa Rosa Con 7 unidades En cuanto a lo que es La tabla De posiciones Y para cerrar Este espacio deportivo Hay que decir Que en la noche De hoy En la junta Departamental La Comisión De Deportes Va a homenajear Reconocer En este caso A un gran deportista En materia de básquetbol Mejor persona aún Hablamos de Nicolás Mazzarino Que será reconocido En la noche De hoy Su trayectoria A través de la selección Nacional Bueno De sus inicios Con Ferrocarril La llegada A Breka Maccabi Su montón de tiempo Años jugando A primer nivel En la liga italiana En la vuelta En Balvin Jugador de Vuelcan Incluso terminando En Peñarol Recientemente Coronado Campeón con Biwa Como asistente De Diego Cal Como entrenador Justo el reconocimiento Que se le hace En la noche De hoy En junta Departamental En sesión Extraordinaria Al salteño Nicolás Mazzarino Por aquí Cerramos el espacio Deportivo Tras la pausa Hay más información Para compartir Aquí en Salto Visión Futbolero Tenemos algo Que te va a encantar ¿Te imaginas Tener un lugar Donde puedas Ver todo El fútbol Del mundo? Pero cuando decimos Todo Es todo Desde la Champions La Libertadores El Campeonato Uruguayo Y la Liga de Salto Ese lugar existe Y se llama Cablevisión Salto Pasá por La Rañaga 37 O encontrános En nuestras redes Y preguntá Por la mega promo Que tenemos para vos Hacete socio Y disfrutá De todo el fútbol Cablevisión Salto El fútbol De los salteños Y de todo el mundo En el cable De los salteños Llegó el golazo Y con cada 50 pesos Que recargas Sumas un gol Acumulá 25 goles Antes del 1 de noviembre Disfruta todos los partidos En tu red móvil De Antel Otro beneficio de Antel Que golas No lo pienses más Cámbiate Antel Sponsor principal De la selección uruguaya De fútbol Siguen las ofertas De julio En Lignor Hogar Y las promociones especiales Como esta Con la compra De tu moto En julio El empadronamiento Va de regalo Tenés mucho Para elegir Como la Jumbo Max 110 centímetros cúbicos A solo 1299 dólares O la vacio P110 A solamente 1179 dólares Glick Norgar En motos Con todo lo que buscas Y más Con todo lo que buscas Malos pensamientos Malos pensamientos Malos pensamientos Malos pensamientos Con el licenciado Petinati Malos pensamientos La siglo XXI 101.5 Es tremendo Siempre juntos Sirio Ascensores Con 32 años De experiencia Ahora también En Salto Cervantes 1448 Entre Cerrito Y Las Piedras Realizamos mantenimiento E instalación De ascensores Y montacargas Hacemos también Instalaciones De plataformas Verticales Y salva escalera Instalamos Sillas Salva escalera Sirio Ascensores Con 32 años De experiencia Ahora también En Salto Taxi Express 473 22447 092 24804 Viaja por toda la ciudad Y alrededores Cómodo y seguro Taxi Express 33 esquina Uruguay Taxi Express Comodidad absoluta No esperes más Acá están los fatales Anda a bailar Hola Les habla Fata Delgado Atención Salto Viernes 12 de agosto 20 horas Teatro La Rañaga Llegan los fatales Sí 10 músicos en vivo Con nuestros éxitos Y todos nuestros personajes Un espectáculo Para toda la familia Entradas en venta En Habitat La mejor picada Es de Fénix Esperando el partido Mirando una película Con la familia En la previa Del asado Con la barra Con el clásico Chorizo Super 10 O ahora Llegó el frío La clásica Prebuceca Y si hablamos De un clásico Fénix Tradición de familia En todas las mesas Del país Estuvimos esta mañana Hablando con Diego Hernández Estará llegando Este martes Aquí a Salto El equipo técnico De la Agencia Nacional de Desarrollo Estamos hablando De ANDE Bueno Haciendo referencia E informando Sobre una serie De propuestas Y proyectos Para pequeños Y medianos Emprendedores Los detalles Los aporta Hernández Mañana Estaremos recibiendo Al equipo técnico De la Agencia Nacional de Desarrollo Que va a estar Presentando Lo que son Los instrumentos Que tiene la agencia Para emprendedores Y empresas Principalmente Las micro Las pequeñas Y las medianas Empresas Instrumentos De apoyo De diverso Tipo Tanto De apoyo Técnico Apoyo Financiero Apoyo Con lo que es Capacitaciones Para bueno Apuntalar lo que es El crecimiento De las empresas Y los emprendedores La agencia Enmarca esta actividad Dentro de una gira Nacional Que está realizando Los recibimos A ellos Mañana Martes A partir De las 16 horas En las instalaciones Del centro comercial La gente Interesada Puede inscribirse O venir sin inscripción A esa hora Para bueno Estar conociendo Los instrumentos De ANDE Y además También aprovechar La instancia Para poder hacer Consultas Al equipo técnico De ANDE Sobre los distintos Instrumentos Que tiene Para tener Todo de primera mano El emprendedor El futuro Que quiere hacer Bueno Tener su ocupación Buena instancia Para conocer todo Si Es una instancia Que no se daba O sea Muy pocas veces En realidad Se da con muy poca frecuencia Tener el equipo técnico De ANDE Para poder hacerle Muchas consultas Que a veces nos surgen De los llamados Que vemos de la agencia Que el mismo centro PYME De acá de Salto Promueve Y bueno A veces la gente Queda con duda Y no quiere preguntar O bueno Quizás pasó una vez Y no me presenté Y quizás este momento Es como para venir Y aprovechar Que está el equipo Y preguntarle A ver si mi empresa Puede ser beneficiaria De un apoyo o no Y cómo puedo hacer Para acceder Cómo puedo hacer Para postular A veces entender También cómo Son los distintos Instrumentos que tiene Porque hay instrumentos Para digamos Que todas las etapas De desarrollo De las empresas Tanto para aquel Que tiene una idea Para aquel Que ya tiene Un emprendimiento En marcha Y también Aquella empresa Que ya está Con un emprendimiento Ya funcionando Hace un tiempo Y que necesita apoyo Para consolidarse También hay instrumentos De apoyo Para ese tipo De empresas Entonces Esto es como Que tratar De acercar Las cosas Que tiene la agencia Y llevarlo A la gente Lo pueda conocer En esta distancia Además se adjunta Una particularidad Que nos comentabas Que es un premio A nivel nacional Sí Dentro de los instrumentos Que tiene la agencia Hay una joyita Que tiene la agencia Ya es la segunda edición Que es el premio nacional De la PYME Que la agencia Va a estar haciendo El lanzamiento También mañana En salto Que es un premio nacional Que bueno Que se pueden presentar Todas las empresas Que están dentro De la categoría De micro Pequeña y mediana Para participar Dentro de un premio Que compite A nivel regional Primero Y nacional Posteriormente Para bueno Ganar visibilidad Principalmente Tener apoyo De la agencia Para bueno Promover esa empresa Presenta Préstamos agua Para tu parcela Del Banco República Tu producción Crece con agua Muy bien En pizarras Del Banco República Tenemos que El dólar a la compra Cotiza a 40 pesos Con 55 Y a la venta 43 pesos Con 5 centésimos Peso argentino 5 centésimos Y 35 centésimos Real 6 con 83 Y 8 con 83 Y el euro 40 pesos Con 36 A la compra Y 45 pesos Con 17 centésimos A la venta Presento Préstamos agua Para tu parcela Del Banco República Tu producción Crece con agua Jornada con cielo cubierto 27 es la máxima Prevista para hoy Va a estar nuboso Con probables precipitaciones Hacia la tarde noche Del lunes Martes 15 La mínima 27 la máxima Periodos de nuboso Algunas precipitaciones Aisladas También Miércoles 16 La mínima 27 la máxima Algo nuboso Con periodos de nuboso Es lo que anticipa Inumet Para esta zona del país Como vemos Altas temperaturas Y mucha inestabilidad En esta zona Como siempre Muy amables Por habernos acompañado El reencuentro En nuestra próxima edición Que pasen ustedes Muy bien El reencuentro CC por Antarctica Films Argentina